Bienvenidos espectadores de YouTube, este video será sobre algunos de los estadios quinarios de Brasil. En esta ocasión se hablará de los que son usados en los deportes que se desarrollan en un campo de forma rectangular, como el fútbol, el rugby o incluso el fútbol americano. El Estadio Alberto Tavares Silva fue inaugurado parcialmente en 1973. En este estadio son locales los equipos River Atlético y Piauí, aunque honestamente deberán volver a renovar gran parte del estadio, tanto sus interiores como sus exteriores. El Estadio Lourival Baptista fue inaugurado en 1969. En este estadio son locales los equipos Confianza y Esportivo Sergipe, aunque honestamente deberán volver a renovar gran parte del estadio, tanto sus interiores como sus exteriores. El Estadio Pedro Pedrocian fue inaugurado en 1971. En este estadio son locales los equipos Operario, Comercial y Campo Grande Predadores. A veces la selección de fútbol de Brasil juega en este escenario, aunque honestamente deberán volver a reconstruir gran parte del estadio, como también renovarlo, tanto sus interiores como sus exteriores. El Estadio Freddy Saldívar fue inaugurado en 1986. En este estadio son locales los equipos 7 de Setembro y Ubiratán, aunque honestamente deberán volver a reconstruir gran parte del estadio, como también renovarlo, tanto sus interiores como sus exteriores. El Estadio Rey Pelé fue inaugurado en 1970. En este estadio son locales los equipos Regata Brasil y Esportivo Alagoano. A veces los selecciones de fútbol de Brasil juegan en este escenario, aunque honestamente deberán volver a reconstruir gran parte del estadio, como también renovarlo, tanto sus interiores como sus exteriores. El Estadio Nilton Santos de Palmas fue inaugurado parcialmente en el 2000. En este estadio son locales los equipos Palmas, Tocantins, y pueden ser ideal para una franquicia de fútbol americano, en el estado de Tocantins, en la Liga Brasileña de Fútbol Americano, aunque honestamente deberán volver a reconstruir gran parte del estadio, como también renovarlo, tanto sus interiores como sus exteriores. El Estadio Leóncio de Sousa Miranda fue inaugurado parcialmente en 2009. En este estadio son locales los equipos Araguayna y Esparta, aunque honestamente deberán volver a terminar el resto del estadio, como también renovarlo, tanto sus interiores como sus exteriores. El Estadio Clever José de Andrae fue inaugurado parcialmente en 2014. Cabe destacar que esta es la nueva versión del estadio, ya que el primer Clever José de Andrae fue inaugurado en 1983 y luego demolido en 2010. Este estadio es usado a veces por los equipos del estado de Espíritu Santo, aunque honestamente deberán volver a terminar el resto del estadio, como también renovarlo, tanto sus interiores como sus exteriores. El Estadio José Américo de Almeida Filo fue inaugurado parcialmente en 1975. En este estadio son locales los equipos para Ivano y Joao Pessoa Spectros, aunque honestamente deberán volver a terminar el resto del estadio, como también renovarlo, tanto sus interiores como sus exteriores. El Estadio Hernán y Satiro fue inaugurado parcialmente en 1975. En este estadio son locales los equipos Campinense y Trece, aunque honestamente deberán volver a terminar el resto del estadio, como también renovarlo, tanto sus interiores como sus exteriores. Por último, no mencionen los escenarios de Vitoria, Portobelo, Macapa, Boa Vista, etc., porque no son escenarios que presenten de gran utilidad para grandes eventos deportivos. Espero que les haya gustado el video. Puedan suscribirse a este canal si quieren saber más sobre los escenarios deportivos más relevantes en Latinoamérica. Así que hasta pronto, espectadores de YouTube.